del año pasado que asumimos, es la séptima vez que estoy en Salta. Lo decía bien Laura, estamos a partir del área que ella gestiona, que es la Secretaría de Inclusión Social, estamos recorriendo cada lugar de la Argentina, cada provincia para seguir garantizando la prestación alimentaria, seguir garantizando el sistema alimentario escolar. Queremos transformar los planes de empleos en trabajo, el plan potencial que se transforme en empleo formal, en trabajo formal. Vemos también las manifestaciones, la preocupación del Gobernador que me lo transmite sobre los cortes de rutas, bueno, sobre las manifestaciones que son claramente derechos constitucionales, pero también necesitamos que la Argentina pueda recuperar y en un trabajo conjunto, provincias, Estado Nacional, municipios, organizaciones sociales, sindicatos, la posibilidad que en un momento de recuperación de nuestra patria, con indicadores económicos que están viendo en algunos sectores, construcción, industria, la posibilidad de poder ir en el camino al trabajo formal, al empleo formal y ahí venimos trabajando juntos también con el gobierno de la provincia de Salta, con el Gobernador y con todo el equipo de gobierno. La verdad que el trabajo articulado que venimos haciendo los dos ministerios, tanto el de la provincia como el de Nación, va dando sus frutos, pero también tiene que ver con la decisión política de Juanchi, de Laura y de todo el ministerio de acompañar, sobre todo a los más vulnerables y a las provincias más relegadas durante tanto tiempo, con necesidades básicas, insatisfechas. Hoy día firmamos tres convenios muy importantes, que detrás de esos millones de pesos hay un montón de niños y un montón de gente necesitada, un montón de gente que espera que el Estado esté presente y se haga cargo de las necesidades que ellos tienen y esto es lo que estamos haciendo. Es cierto, le comentaba a Juanchi, la problemática que tenemos, sobre todo en el norte con los cortes de ruta, que afectan mucho a la producción, que muchas veces tienen paros de horas largas en una provincia que no es lo mismo cortar la calle en Buenos Aires que cortar una ruta nacional o provincial que afecta a la producción y que por sobre todas las cosas en un área de frontera, motiva muchas veces que no se pueda controlar debidamente qué es lo que se está pasando por ahí. Entonces vamos a trabajar en conjunto este tema, estamos hablando con los fiscales provinciales, con los fiscales federales, no renegamos contra la protesta, que la protesta es legítima y siempre tiene que existir, pero sí cuando no afecta derechos de otros, por eso hablamos de cortes de media calzada que puedan permitir, aunque sea más lento, el paso, pero el paso de nuestros productos y que pueda la Gendarmería controlar debidamente que no pasen cosas indebidas. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir agradeciendo al Gobierno Nacional, en este caso a través del Ministerio de Desarrollo Social, el trabajo en conjunto entre la provincia, la Nación y también los municipios, porque esto va a beneficiar a muchísimos municipios.